Hola, te doy la bienvenida a un nuevo video. Hoy te voy a hablar sobre Blanca Soto, esta hermosísima actriz mexicana que nació en Monterrey, Nuevo León, el 5 de enero de 1979. Ella comenzó siendo una reina de belleza, ya que en el año 1997 participa en nuestra belleza Morelos representando a Cuernavaca. Y para sorpresa de todos, ella resultó ganadora. Posteriormente, el 20 de septiembre del año 97 participa en nuestra belleza México representando a Morelos y se convirtió en nuestra belleza Mundo México representando a su país en el Miss Mundo en el año 97. Ese mismo año obtuvo el trono a Miss Verano en Viña del Mar. ¡Panamá! ¡Y Miss México! ¡Hola! Mi nombre es Blanca Soto. Estoy 18 años. Estoy representando el país maravilloso y colorado de México. Luego de que ella termina su faceta en el mundo de la belleza, comenzó a trabajar en el área de la publicidad participando en diversos comerciales. Hasta que se le despierta el interés por comenzar una carrera de actuación. Ella empieza primero actuando como actriz de doblaje en películas animadas. En el año 2006, luego participa también animando algunos programas. Hizo presencia en la televisión. Ella comenzó a estudiar en Nueva York, comenzó a estudiar actuación. Hasta que llega su gran oportunidad que se la dio Univision y Benevisión en la telenovela Eva Luna del año 2010. ¡Infierno! ¿Quién es ese hombre? No lo puedo ver. ¡No lo puedo ver! ¡No lo puedo ver! En el año 2006, se dobló a más de 20 idiomas. Se ganó el respeto y el reconocimiento del mundo. Luego de eso, de la misma productora, pudimos verla en El Talismán. Y Del Talismán da el gran salto al Hollywood de las telenovelas, que es Televisa. Donde protagoniza al lado de Fernando Colunga, Porque el Amor Manda. Con Porque el Amor Manda, ella se gana otra vez el respeto del público y Televisa le ofrece un jugoso contrato para tres producciones más. Nuestro nuevo secretario. Juan Osorio con Fernando Colunga, Blanca Soto y Erick Elías. Pero la actriz decide rechazar el contrato porque tenía una oferta en Estados Unidos. Acepta el trato con Telemundo y comienza a grabar la serie Señora Cero, que duró del año 2014 al año 2016. Allí era la protagonista de esta narconovela, como siempre, Telemundo. Es más de lo mismo, es una mafiosa. La signos de la telenovela es más de lo mismo. Tres millones de dólares me cambiaron la vida para siempre. Es oficial. Eres la mujer de acero. Claro que sí. El comandante acero. Solo basta un segundo para que la vida te cambie. Si no es para mí, tampoco para el gobierno. Ahora sí, vámonos a lo que nos interesa, a los rumores en la vida de Blanca Soto, en toda la polémica que ha habido sobre ella, que para nadie es un secreto, que los medios de comunicación son demasiado destructivos. Pues les cuento que en el año 2022, en este año en el que estamos, había rumores de que la celebrity era lesbiana. Esto según una publicación de The Celebrity Post, donde le recalcó que la actriz tenía esta preferencia sexual y que lo ocultaba, obviamente, por su carrera y que porque no quería que la gente la etiquetara, que le pusieran una etiqueta, entonces no se centraran en sus proyectos, en lo que ella hace, sino simplemente en su sexualidad. Sin embargo, esto nunca fue confirmado, esto no se puede afirmar que es cierto, porque solo ella, y si ella no lo ha dicho públicamente, nadie puede juzgarla. También porque públicamente no se le ha conocido una pareja así, o varias parejas. Por ejemplo, ella en que no estaba grabando porque la mormanda fue asociada a Fernando Colunga, otro actor que también más de una vez lo han tildado de homosexual. Entonces, supuestamente, ellos habían planeado como que ser pareja falsa para taparle el ojo al macho, por decirlo de alguna manera, para que la gente crea que son pareja y que no tienen gustos diferentes. Sin embargo, esto nunca fue confirmado, esto no se puede afirmar, pero es bueno destacarlo porque son rumores que han habido a lo largo de su carrera. Yo soy partidaria que cada quien es dueño de su cuerpo y puede hacer lo que quiera con él, nadie, no te está quitando nada, no te está pidiendo nada. Si ella tiene gustos por las mujeres, está bien. No se le quita mérito a su trabajo, ni como es ya como persona, ni como actriz. Blanca Soto ha demostrado que es una mujer muy hermosa, pero también humilde, con un gran corazón, que ha ayudado a fundaciones en Estados Unidos. Blanca Soto, también en México, ha construido muchas casas para los pobres, para damnificados y fíjense que son obras que ella poco publica en sus redes sociales porque ella lo hace de corazón. Con su vida privada, Blanca Soto ha sido muy cuidadosa porque ella se cuida de los medios amarillistas que siempre están sacando notas para perjudicar al artista. Cabe destacar que la última publicación en su Instagram es del 1 de mayo, donde tiene 854 mil, casi un millón de seguidores. Imagínense ustedes. Es para que ustedes vean cómo Blanca Soto es de cuidadosa con su vida privada porque a ella no le gusta que anden hablando de ella, que anden inventando chismes y toda la cosa. Ella, aparte de todo este proceso tan difícil de ser juzgada, hace mucho tiempo ella sufrió una pérdida. Ella quedó viuda de su primer esposo a tan solo ocho meses de haberse casado. Aunque suele ser muy reservada con su vida privada, ella ha declarado que cuando se casó y pasaron ocho meses, perdió a su esposo de una terrible enfermedad como el cáncer. Ella rememoró ese trágico episodio en una entrevista para un canal de YouTube. Quedé viuda muy joven. Y eso me partió el alma. Fue un cáncer y yo trato siempre de apoyar, de estar presente. Siempre me ha gustado apoyar a los niños de San Yud y también perdí a un primito chiquito de esta enfermedad. Por eso siempre voy a abocar por los enfermos. Esa pérdida en mi vida me dejó marcada para siempre. Es lo que yo les hablo. En estos días hay muchísimos influencers que publican constantemente las ayudas que dan como para que todo el mundo vea. Y no, o sea, puedes hacer como Blanca Soto, ayudarlo. Y que solo tú, tu familia o Dios son los que van a saber lo que tú estás haciendo. Porque tú no tienes que demostrarle a nadie que eres una buena persona. Porque solo Dios conoce los corazones de cada quien. Te invito a que te suscribas a mi canal si es primera vez que ves uno de mis videos. Dejes tu comentario y por supuesto tu like.